Esto pasó en septiembre y yo llegué a United States el 4 de febrero. Porque tú tienes que ir a buscar pasaporte. Después de buscar pasaporte, tienes que pedir un papel de antecedente personal. La visa. Y para la visa era muy difícil salir visado del país. Era como alcanzar una estrella y tenerla contigo. Y había mucha gente en las mismas condiciones que nosotros. No éramos nosotros los únicos. Cuando a mi padre lo mataron y lo llevan a la morgue para hacer un análisis de su muerte, para ir a reclamar su cadáver fue muy terrible porque eran montones y montones que estaban allí, que habían muerto igual que mi padre. Y a veces pasan las cosas y uno cree que le pasan a los otros. Uno nunca piensa que uno puede ser el protagonista de una terrible historia como la que yo estoy dándoles de testimonio a ustedes. Es una parte muy fuerte en la vida. Y lo más importante, yo pienso que la cordura mental, el no loquillarse, esta parte me ayudó a mí. Porque es muy fuerte. Cuando yo llegué aquí me llevé, yo iba como de sorpresa en sorpresa. Tú sabes, me pasó esto, voy a empezar aquí y me está pasando esto. Y después llego a Estados Unidos. No hay mejor lugar en el mundo que estar en Estados Unidos porque aquí hay libertad de todo. Hay libertad de prensa, hay libertad de todo lo que queremos hacer. Nadie te puede decir a ti aquí, no, tú no puedes hablar. Yo venía de un país donde estábamos limitados, pero yo no lo sabía. Todo era horrible. Cuando llegué a Estados Unidos y me inscribieron a la escuela, eso fue... Eso tendría que haber sido bueno para mí porque la escuela, ¿verdad? Y yo estaba en una escuela donde eran solo niñas. Y niñas de dinero. Yo no era de dinero, pero mi padre era muy creador de una buena educación. Y tener una buena educación significa en mi país ir a una buena escuela, no a cualquier escuela pública. Porque hay escuelas y escuelas. Y yo llego a una escuela muy fea, que es una escuela que después salía en la televisión donde la gente se mataba, donde los profesores no querían dar clases, donde todo era controversia. Hicieron una película de esa escuela. Era una escuela en Patterson, una high school muy fea, muy fea. Y me gradué el día que llegué a esa escuela. A las dos semanas tenía que hacer gimnasia. Y tenía que ir al gym, al basement. Y para mí era la primera vez que me enfrentaba a ese momento. Y voy caminando por el basement y vienen tres muchachos. Y me agarra cada uno por un brazo. Y otro de los muchachos se había robado una de esas culebras que hacen en laboratorio para estudiar sus partes. La habían robado del laboratorio. Y me cogieron a mí, yo no sé, ese día porque me vieron que yo andaba siempre como mirando desubicada. Yo no sé, porque era todo nuevo para mí. Y me quisieron dar como una sorpresita. Y me la metieron en la espalda los muchachos, fíjate. Y yo me recuerdo que me saqué la culebra, la tiré y yo dije, ya, esta fue mi graduación, yo no vuelvo más a esta escuela. Llegué a mi casa, le dije, mami, yo sé que yo no puedo tener una escuela como la que tenía en mi país. Pero ya yo tengo todas estas cosas en mi mente y yo no quiero luchar y estar en un lugar donde yo no puedo ser normal. Yo en esa escuela no puedo volver. Yo me voy a educar como yo pueda, pero no voy a esa escuela si no me pueden poner en otra mejor. Pero eso era lo que había, ese era el barrio, la escuela que me correspondía. Y era todo un nuevo comenzar. Cuando yo voy a mi país, lo primero que hago es ir a ver el árbol que planté. Está grande y son dos. También voy donde nadaba. También voy a ver a mis padres que están en el cementerio. Y no pienso en lo que le pasó a mi padre porque esa es una parte muy fuerte. Y hay que saber enterrar las cosas que nos hacen daño. No podemos llevar... Ahora no recuerdo porque esto es parte de lo que tengo que decir para que vean que la historia no se queda escrita en libros y puesta en un armario. Tú haces historia con tu comportamiento. Y no son los días que vivimos, sino los que hacemos. En mi país, en estos momentos y en aquellos, como en todos los países, hay gente muy pobre, menos pobre, pobre, clase media, clase alta. Y, desafortunadamente, tengo que decir esta parte. En mi país se nota mucho las clases sociales. Es muy... Aquí hay racismo. Aquí en Estados Unidos hay un racismo. Sabemos la gente que no le gusta de otra gente por su color, por su textura, lo que sea. En mi país no existe el racismo, pero existe el clasismo. Nosotros, la Dios sin gracia de nosotros, los chilenos, es coger el paquete que nos pesa mucho y tirarlo atrás y tratar de irnos sin carga. Eso quiere decir que, si tenemos pena, la vamos a sustituir por una broma. Si tenemos ganas de llorar, vamos a tomar un sorbecito de agua y vamos a tratar de pasar el momento. En general, sí, el país va creciendo y a pasos agigantados, más de lo que se dice por la televisión. Porque la gente tiene mucha ambición de tener una vida mejor. Al mencionar detalles, se puede caer en mucha politiquería, porque hay descontentos, y muchos, como en todos lados. Pero hablando en términos generales, somos gente de prosperidad y de vivir mejor de lo que tal vez nos corresponde. Porque tenemos esa ambición y tenemos la visión de que hay que ir por lo mejor. Hay que ir por lo mejor. Aún en la pobreza, siempre hay un grado de ambición para saber, la curiosidad. Y eso es lo que salva al pueblo chileno. El tener esa hospitalidad por brindar lo mejor. El compartir lo que tú tienes, porque nadie puede vivir sin la ayuda del otro. Eso tenganlo por seguro. Siempre vamos a depender de otra persona. No vamos a depender mucho, pero siempre se necesita de la otra persona. No se puede ir independiente solo en este mundo, porque no existe eso. Siempre necesitamos del otro. Este es mi testimonio y aquí estoy. Hoy, para mí la escuela es lo más importante, muchachos, y el deporte fueron parte de mi crecimiento. Pero luego lo cambié por un esposo, una hija maravillosa, y mi testimonio. Gracias. 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 Gracias.